Siempre es un honor dirigirme a todos ustedes, personal de almirantes, capitanes, oficiales, cadetes, alumnos, clases, marinería, trabajadoras y trabajadores civiles de la Secretaría de Marina e integrantes de las Capitanías de Puerto. México es mar y como cada primero de junio, las y los mexicanos celebramos esa extraordinaria condición natural. Recordamos así la grandeza de esta nación y la decisión de los constituyentes de 1917 de nacionalizar a nuestra Marina Nacional. Hace 101 años vivíamos una época de cambios derivada de una lucha social. Entonces, como parte de los ideales surgidos de la revolución, mismos que fueron plasmados en nuestra Carta Magna, surgiría una nueva forma de concebirnos como Estado que reconocía su condición marítima. Actualmente, los mares nacionales son escenario para la extracción de hidrocarburos, actividades de pesca, de protección al medio marino, turístico, recreativo, comerciales, de tráfico marítimo, de investigación oceanográfica, de cuidado ambiental y de seguridad, entre muchas otras que impulsan el desarrollo nacional. De esta manera, cada año en esta fecha, al hondear nuestra insignia nacional a toda asta, exaltamos la valentía, el profesionalismo y el compromiso que día con día demuestran las mujeres y hombres de mar. Además de recordar el valor sustantivo de nuestros mares, celebrando así su importancia. Por todo ello, hoy día de la Marina Nacional, como aquel primero de junio de 1917, enfilemos la proa de México a un buen destino. Enhorabuena por la Marina Nacional, enhorabuena por el sector marítimo de nuestro país y enhorabuena para México. Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina y alto mando de la Armada de México.